¡Ah! ¡Sí! ¡Pfff! ¡Capitán Bloch! ¡Cita espacial 369! ¡Hemos cruzado territorio enemigo! ¡Permiso para remover orejas falsas! ¡Pican demasiado! ¡Squirt! ¡Estamos jugando grito espacial! ¡Tiene que ser auténtico! ¡Soy el Capitán Estornino Estruendoso! ¡Y tú eres...! ¡Teniente Chico Repollo! ¡Mitad planta, mitad humano! ¡Primero en...! ¡Ah! ¡Véngame, Capitán McGee! ¡Estornino! ¡Y yo soy la Princesa Zombie Piso Tombi! ¡Ja! ¡Reg! ¡Se supone que eres mida mutante de Grito Espacial temporada 4! ¡Prefiero ser la Princesa Zombie Piso Tombi! ¡Es una serie mucho mejor! ¡Lávate la boca con Proton 90! ¡Grito Espacial es el mejor programa del universo conocido! ¡¿Cómo que he perdido?! ¡Las excusas son para perdedores! ¡Es el apesto Sator del planeta Bot! ¡Coloquen láser! ¡Se empatea! ¡Bot! ¡Ataque Espacial! ¡Bossquats fuera! ¡No necesito jugar Grito Espacial, Mac Pretendiente! ¡Yo estaba en el programa! ¡Increíble! ¡Qué genial! ¡Saca el Dolor Espacial! ¿Cómo es esa frase más genial que... ¡Estampida Zombie! ¡Dolor Espacial! ¡Oh! ¡Pero hay más! ¡Tráiganlo! ¡El verdadero Espacio Veloz de la temporada 3, episodio 13! ¡Steve de Destrucción! ¡Espacio Veloz de la temporada 4, episodio 20! ¡Cuando la gatita espacial ronronea! ¡Lo que sea! ¡Yo tengo uno y tú no! ¿Sabes qué más no tienes? ¡Tu propia y privada convención de ciencia ficción! ¡Bienvenidos al Bot Squad Con! ¡Donde el verdadero y real Capitán Estornino aparecerá en carne y huesos espaciales! ¡Estornino estruendoso, el héroe de la rebelión de ruptura, Galactic Guardián Supremo! ¿Vendrá... aquí? ¡Dulces paraísos! ¡Ah! ¿Te diré qué, McFanatico? Si quieres ver a tu héroe, la línea comienza aquí. ¡Soy el primero! ¡Gracias, Bot Squad! ¡Por nada! ¡Pero igual te marcharás! Es mejor que Bot Squad no los vea. Tienen prohibido entrar. Es extraño. No recuerdo posar para una foto con una gran X en mi cara. ¡Nada mal! Deberíamos autografiarlas. ¡Hermana! ¡Tienes que ayudarnos a entrar! Oh, lo siento, hermanito. Bot Squad me conseguirá un papel en ese tonto programa espacial. Prácticamente es el mejor amigo del protagonista. El Capitán... como sea. ¡Espera! Ah... ¿Sabes, Sus? Nada dice superestrella como un séquito espacial. ¡Olvídalo! ¿Qué es lo que se supone que son? ¡Buglies espaciales! ¡Lucy! ¿Qué es esto? ¡La audición de mi vida! Tu tonto programa espacial está a punto de tener un nuevo y hermoso personaje. Hmm... ¡Bubi! Sí, bueno. Mantén tus patéticos marcianos lejos de mi estrella. ¡Buglies! Enfría tus motores, Capitán. Recuerda la misión. ¡El escenario de la cueva de regateadores de Van Gogh! ¡Grandulones de Sargantian! ¡Potaje mortal de la película de TV! ¡Una saludable dieta balanceada de la perdición! ¡Lo más asombroso de todo! ¡Es suficiente! ¡Quedas por tu cuenta! ¡La silla del Capitán Stornino estruendoso! ¡Capitán Stornino estruendoso! ¿Sabes que eso es madera, no? ¡Wow! ¡Lindo brazalete! ¡El Brazapolo 19 no es una joya! ¡El Capitán Stornino lo usa para entregar justicia al lunar! ¡Mira! ¡Botscuad está en todos los afiches! ¡Sabía que él fingía! ¡Oye, Bucking! Vi los ojos en el premio McGee. Aún quieres conocer a tu héroe, ¿no? Entonces trata de que no nos echen hasta que lo conozcas. ¡Es él! ¡Hasta tose heroicamente! ¿Dónde está la mesa de Tentempiés? La princesa Zombie Pizotombi tiene frases mucho más geniales. ¿Eres el papá del Capitán Stornino? Soy el Capitán Stornino. No aceptes sustitutos, muchacho. Ten, toma mi basura. ¡La basura famosa es deliciosa! ¿Capógrafo? ¿Es decir, un autopitán? Solo para chicos con boleto premium, muchacho. ¡Es McTorpe! ¡Sabía que tu cara de insecto me parecía familiar! ¿Me recuerdas, Capitán? Yo era la tercera roca enana desde la izquierda de la temporada 3. Recordaré lo que quieras mientras me pagues, muchacho. Cualquier tonto sabe que las rocas enanas solo salen en el juego de video de Grito Espacial. ¡Vas a desear que esto sea un videojuego! ¡Ataque, Chico Repollo! ¡No puede mirar! La princesa Zombie Piso Tambi tiene mejores escenas de peleas. Sucede en todas las convenciones. ¡Fuera del camino! Capitán, conozca a su nueva coestrella. ¡Yo! ¿Qué han dicho? ¡Él lo hizo! ¡Motaron mi carrera! ¿Todos los sistemas funcionando, Capitán? Capitán Néstor, ni nuestro endoso, llamando al Comando Grito Espacial. ¿Por qué le habla su billetera? Esto no puede ser bueno. ¿O podría ser? Desperté en el puente para descubrir que mi tripulación desvaneció. ¡Achico Repollo! ¡Oré a Plutón porque estuvieras aquí, orejas de hoja! ¡Y nosotros! ¡Hola! Alerta, Capitán. Esos apestosos Buglis y su malvado robot de espía capturaron la nave y... ¡A la Emperatriz Espacial! ¡No durante mi guardia espacial! ¡Su brazo polo, Capitán! ¡Entreguen a la Emperatriz Buglis! ¡Oh! ¡Tal vez! ¡Nosotros los Buglis jamás nos rendimos! ¡Maggie! ¡Él suena serio! ¡Solo es un juguete! ¡En realidad mi papi hizo que unos científicos me fabricaran uno de verdad! ¡Ahora a sacar el dolor espacial! ¡Aaah! 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 ¡Capitán! ¡Entra a tu robot sentinela! ¡Aaah! ¡Coman rayos espaciales, Buglis! ¡Aaah! 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 ¡¿Dónde está mi doble de riesgo?! ¡Oye! ¡Ese era mi cabello de verdad! ¡Aaah! ¡Estamos atrapados! ¿Desde cuándo un oficial de la flota grito destruye alienígenas en vez de hacerse amigo de ellos? ¡El Bugli tiene un buen punto, Chico Repollo! ¡Esta situación se siente casi irreal! ¡Aaah! ¡Los sensores indican que estos son Buglis mutantes que quieren infestar el universo! ¡Exterminar! ¿Yo salgo en esta toma? ¡Aaah! ¡No confíes en él, Capitán! ¡Él viene del universo gemelo malvado! ¡Sus orejas ni siquiera son repollos! ¡Son lechugas! ¡Aaah! ¡Sólo hay una explicación posible! ¡Todo esto es falso! ¡Ah! ¡Estoy en Nauticom! ¡Planeta de las ilusiones! ¡Y todos ustedes son mutantes! ¡Aaah! ¡Oh, rayos! ¡Vaya dilema! ¡Para salvar al universo, debo destruir el planeta! ¡Dispararé el espacio veloz! ¡Sí! ¡Hazlo apuntando al campamento Lake Bottom! ¡Bueno, al planeta Bugly! ¡Fue muy agradable poder gritar contigo, Capitán McGee! ¡Relájense, chicos! ¡No hay forma de que el espacio veloz realmente funcione! ¡De hecho, mi papi hizo que unos científicos me fabricaran uno de verdad! ¡Aquí vamos! ¡Aah! ¡Atrás, chico repollo gemelo malvado! ¡Ah! ¡No! Un minuto para la ignición. ¡Gran final para el Bot Squadcon! ¡Convertiré al Lake Bottom en polvo cósmico! ¡Genial! ¡No en mi guardia espacial! ¡Chara, chachá! ¡Chara, chachá! ¡Chara, papá! ¡Lista para mi primer plazo! ¡Oye! ¡Este traje está alquilado! ¡Ah! ¡Vestuario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espere, Capitán! ¡El verdadero Capitán Stornino jamás destruiría una especie! ¡Y ni siquiera soy un Bugly! ¿Lo ve? ¡Tienes razón! ¡Es un truco! ¡Está usando un dispositivo de camuflaje! ¡Los dispositivos de camuflaje son para las naves! ¡Sí! ¡Todo el mundo sabe que la holo envoltura es para disfraces! ¡Y para los sándwiches, asumo! ¡Recuerda! ¡Galacticuardian, primera orden, número uno! ¡Explorar y proteger todas las especies! ¡Incluso las repugnantes! ¡Tienes razón, Bugly! ¡10 segundos para lanzamiento! ¡Vamos, Capitán! ¡Tenemos que salvar un planeta! ¡Tres, dos, tres! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tienes sa fof de... ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué necesito de mi infancia! ¡Ah! ¡Ah! La mejor Botswadcon de todas. Nada es más relajante que observar explosiones mortales de fuego. ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí es donde se producirá el derbumbum! ¡Aprieten sus traseros! ¡Yo ya lo hago! ¡Sí! ¡Hagamos que esta fiesta haga erupción! ¡Súper! ¡Amigo! ¡Mucha lava está corriendo! ¡Nunca subestimes al monte Scoop Explop! ¡Eso fue muy intenso! ¡¿Qué?! ¡Los Gritchersons! ¡Me observas en tus binoculares! ¡Esa línea! ¡Yo conozco esa línea! ¡Sí! ¡Es de nuestra película favorita! ¡Siempre la vemos! ¡Cuando el crimen está muy lejos de ver! ¡Es hora de... ¡Unos binoculares! ¡Oh, oh! ¡Ya veo, amor! ¡Mira! ¡Parece que tenemos algunos fans aquí! ¡Solo sus más grandes fans! ¡Ah! ¡Ustedes son nuestra pareja de acción favorita de película! ¡Ah! ¡Soy el más grande admirador de los Gritchersons! ¡Incluso tengo un tatuaje! ¡Está en mi trasero! ¡Quédate escondido, Armand! ¡No querrás asustar a esos humanos! ¡Oh, por favor! ¡Que podría ser aterrador en nosotros! ¡De acuerdo! Oigan, no es que nos estemos quejando, pero ¿por qué ustedes están visitando el campamento Lake Bottom? ¡Por qué queremos ver a nuestra linda hija, por supuesto! ¡Gretchy Kings! ¡Gretchy Kings! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Y luego tenemos esto! ¡Yo duermo allí! ¡Esas son las literas de los chicos! ¡Ese es un cerebro podrido! ¡Huevos de araña! ¡Lo normal! ¡Interesante! ¡Huele como los estudios de la invasión del hombre homo de Marte! ¿Qué? ¡La bienvenida a Lake Bottom con macarrones! ¡Es una tradición! ¿Sí? ¿Desde cuándo? Bueno, déjame ver. Desde con las geniales estrellas de películas empezaron a llegar al campamento, así que... ¿Desde hoy? Maggie, ¿podrías darles un descanso? Oh, no te preocupes. Estamos acostumbrados a esto, querida. Trata de tomar mi mejor perfil. ¿De dónde viene esa música? Tenemos sistemas de sonidos incorporados en nuestros trajes. Tiene sentido. De acuerdo, Gretch. ¿Cuál es el punto aquí? ¡Nos dejaste en ridículo delante de tus padres! Oh, y hablando de eso, ¿por qué no nos dijiste? ¡Oh! ¡Vamos, Gretch! ¡Squarty, a mí nos encantan las películas de tus padres! Como El doble golpe del tiburón hambriento 4. ¡Oh! ¡El doble golpe del tiburón hambriento 5! ¡El tibú regreso! ¡Vamos! Son dos clásicos del género tiburones gigantes contra humanos. Disculpen, personalmente no entiendo los disparates de Hollywood. ¡Oh! ¿Disparates? ¿Qué estás diciendo? Y eso es lo que consigues por invadir la Casa Blanca. Ah, eso me trae recuerdos. ¿Sabías que el tiburón era cinta negra en taekwondo extremo? Papá, El doble golpe del tiburón hambriento 5 fue solo una película. ¿Podemos hablar de cosas normales de gente normal por primera vez? ¿Cosas de gente normal? Gretch, ya hemos hablado de esto. Deja que tu padre se exprese. Si no te conociera bien, diría que no quieres la visita de tus estrellas de película. Ah, ¿quieres decir mis padres? Eso fue exactamente lo que dije. Ah, sucede todo el tiempo. ¿Alguien llamó para la participación de los padres? Continúe lo tuyo, querida. Me prometí a mí mismo que no lloraría. Fui opacada en mi propio show. Ah, ya, ya, Gretch. Estoy aquí para ti. ¡Wow! Esa fue la patada voladora de la fiesta de la patada voladora 6, señor Gretch. ¡Mi turno! ¡Oh! 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 Amigo. La mejor patada voladora con una fractura interna incluida. ¿A qué vamos otra vez? ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué sucede con Gretch ahora? ¡Oh! 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 ¡Admirador! ¡Muy bien! Esto va a ser como el final de la fiesta de la patada voladora 5. Y no debemos mostrar miedo al ir por el preciado tesoro de los Gricherson. ¡Exacto! ¡Y mira esto! ¡Una super llave Gricherson para derrotar a los malos! ¡Chicos! ¡Panning! ¿Han visto a Arman? ¿Saben lo loco fan que puede llegar a ser? Espero que no se le haya ocurrido molestar a los padres de Gretchen. ¡No se preocupen! Los Gricherson pueden tener sin duda bajo control a un fan enloquecido. ¡Los padres de Gretchen están corriendo! ¡Van directo al monte Scoop explota! ¡Y esta que explota! ¡Oh! Ahora lo entiendo. ¡Era obvio! ¿Los Gricherson? ¿Asustados? ¡Eso es imposible! ¡Ellos deben tener todo planeado como un héroe de película! ¡Eso es! ¡Seguramente deben estar buscando nuevos papeles para una película! ¡Vamos! ¿Recuerdas cuando pretendían tener miedo por el cocodrilo gigante 7? ¡Ahora eres un accesorio! ¡Vamos, Squirt! ¡Esos dos deben estar actuando genialmente como siempre lo hacen los Gricherson! ¡Y nos lo estamos perdiendo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo ven! ¡Se los dije! ¡Los Gricherson pueden controlar a un fan enloquecido como Arman! ¡Ajá! ¡Este parece el resultado de una gran llave Gricherson! ¡En realidad, me resbalé en un moco de terror de los Gricherson! ¡Mientras corrían atemorizados! ¡Aaah! ¡Y todo lo que quería era una simple foto de ellos para mi álbum de celebridades! Según la Grichempedia, los Gricherson practican Kung Fu, Yoga, no comen piña y van al baño 400 veces al año. ¡Pero aquí no dicen nada acerca de huir de los fanáticos enloquecidos! ¡Eso es porque están actuando, Squared! Si nos apresuramos, podremos alcanzarlos antes de que digan corte. Así es como funciona. ¡Vamos! ¡Nosotros corrimos! ¡De lo que sea que era eso! ¡Tiempo de arreglarnos y posar! ¡Te ves bien! ¡Tú también! ¡Oh, buen trabajo, querido! ¡Ahí es donde estás! ¡Es hora de cenar! ¡Aaah! ¿No quieren probar algunas de mis famosas sopas de rocas? ¡Zombie! ¡Me encantan, chicos! Sobre todo el grito del zombie fotógrafo en 3D. ¡Qué irónico! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Mira! ¡Es Greg Chickens! ¡Greg Chickens! ¡Greg Chickens ha venido a salvarnos! ¡Greg Chickens! ¡Por favor! ¡Sácanos de aquí! Entonces, ¿es verdad? ¿Ustedes no actuaban? ¿Estaban asustados? ¿Pero ustedes vencieron tiburones? ¿Pelearon contra cocodrilos mutantes? ¿Demolieron un jet para estar aquí? Creo que es tiempo de que Greg Chickens muestre la verdadera historia. ¿Otra vez? ¡Es muy baboso! ¡Que venga el doble! ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo? ¡Claro! Ustedes enviaban dobles falsos a todos mis cumpleaños porque no confiaban en las velas. ¡Fácil, chicos! Nada de eso sucedió. Si actuaran como gente normal, el mundo sería más fácil y podríamos llevar una vida más normal. Tienes razón, querida. No, Squirt. Mírame. Nosotros seguiremos viendo sus películas. A pesar de que los Gritcherson solo sean personas comunes. ¡No podemos! Ah, sí. Ahora, vámonos antes de que el Monte Escupe explota haga erupción. ¡Mamá, papá! ¡Ridge! ¡Oigan, chicos! ¡Maguí! ¡Squirt! ¡Tomen esto! Sé que están muy asustados, pero ustedes son los Gritcherson. Pueden actuar como si no tuvieran miedo mejor que nadie. De acuerdo. Puedo hacer esto. ¡Y acción! ¡Maguí! 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 Gracias por salvarnos. Hoy debo decir que este rescate se pareció a la escena de la película Lava Luau 3. ¡Maguí! ¡Maguí! ¡Lo sabía! ¡Tú también ves las películas de tus padres! ¡Ah! ¡Solo unos trillones de veces! ¿Ven? Ustedes pueden actuar como si no tuvieran miedo mejor que nadie. ¡Maguí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Esto debe estar en mi álbum! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 pasando de nuevo, indigestión fangosa. ¿A dónde vos, Maggie? Cuidado, chiquillo. Oye o te atrapará. Déjate retorcerte y botar tinta. No está mal. Hace falta algo de ketchup. Eso también sirve. ¿Dices que Squirt no puede escuchar? ¿Qué? Mira toda esa cera en su oído. Guante. Guante. ¿Qué estás haciendo, Soya? He visto esto antes. Un caso de cera de oído tan grave que le llenó los oídos y se filtró en el cerebro. También vi un caso tan grave de mugre en los pies que podía ser su propia mantequilla de maní. Oh, me encanta mi nueva batería. Lo mejor será que tome medidas extremas. No te preocupes. Casi me gradué de la escuela nocturna quita cera de oídos. ¿Qué? ¿Aparato extractor de cera? ¿Aparato extractor de cera? Ahora tranquilízate y relaja el tímpano. ¿Qué? Déjate retorcerte y reírte. Capizas, un poco de ayuda. Oigan. Oigan. Ya puedo escuchar. Ya puedo. Es muy perigoso. Por supuesto. Las voces en mi cabeza solo eran los gritos desesperados de ayuda de mis amigos. ¡Qué alivio! Lake Bottom llamando Squirt, nos ayudarás a deshacernos de esto, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué tan difícil podría ser deshacerse de una bola de cera gigante sacada de mi propio oído? ¡No, no, no, no! ¡La bola de cera nos caerá encima! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La bola de cera nos va a aplastar! ¡Corran! Bueno, creo que aquí está lo bastante lejos del campamento, así que no oleremos más esa cosa. Vayámonos de aquí. ¡Espera! ¡En serio dejaremos a la bola de cera aquí! Dieron lo mucho que se esforzó para que no se deshaceran de ella, ¿no? Creo que mi audición se está yendo otra vez. Yo... Soy yo, Squirt. ¡Bola de cera! ¡No puedes desecharme como basura, Squirt! ¡Soy parte de ti! Tienes razón. Hallaré la forma en que mis amigos te acepten, bola de cera. Volverás conmigo. Poco a poco, porque eres grande. Ah, nada como recuperarse de una larga mañana de extracción de cera que con dos almuerzos especiales de Rosebot. ¿Rosebot? ¡Hola! ¡Rosebot! No te ofendas, pero no te ves muy bien. Digo, peor de lo usual. Ah, sí. Mejor volvemos por el almuerzo. ¡A la hora de la cena! Sawyer, no quiero asustarte, pero creo que Rosebot se derrite. ¿Soyer? ¡Está pasando! ¡El derretimiento está ocurriendo! ¡Estamos en alerta 1 de derretimiento! ¡Hola, chicos! ¿Están jugando alerta de derretimiento otra vez, no? Oiga, me gustaría unirme, pero... He estado muy ocupado haciendo mis esculturas de cera. ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Esculturas de cera! ¿No les parecen realistas? Tienen un parecido increíble. Como si los reales estuvieran atrapados entre toda esa porquería tóxica. ¡Puedo hacer esto todo el día! Chicos, sé que querían que me deshiciera de la cera de oído, pero le encontré un oso perfecto. ¡Saben, miren! ¡Nuestro propio museo de figuras de cera Lake Bottom! ¡Miren, chicos! ¡Son ustedes! ¿No los parecen llenos de vida? ¡Hasta podría decirse que no necesito más a los de verdad! Sí, bueno, es difícil apreciar el arte cuando el olor te hace querer vomitar. A menos que sea vomitarte, ¿no? ¡Oh! Tengo otra. ¡Uñas apestosarte! Encontré muchas tuyas en la funda de mi almohada. Desventajas de dormir en la parte de abajo. Aún así, son todas tuyas. Así que ve, Squirt. ¡Enorgulléseme! ¡Por favor! ¡Squirt! ¿Cuál es el problema? Estaba tratando de ser un buen amigo. Si fueras un buen amigo, nunca me obligarías a abandonar mi cera. ¡Oh, de acuerdo! ¿Sabes qué? Tal vez use esas uñas de pies y haga mi propia escultura, ¿eh? ¿Te gustaría eso? ¿Squirt? Bueno, Squirt. ¿Cómo te fue con las estatuas? ¿Tus amigos están listos para aceptar a la bola de cera de regreso a Lake Bottom? Yo intenté convencerlos, bola de cera, pero no logran ver la belleza en tu serumensidad. ¿Por qué no se dan cuenta que tenemos que estar juntos? ¿Sabes, Squirt? Hay una forma en la que todos podemos estar juntos para siempre. He buscado a Squirt por todas partes y... ¡Mangui! ¿Qué opinas, Gretch? Muy literal, muy apestoso. De cualquier forma, esto es mucho mejor que el serumen arte. Esto es lo que has estado haciendo mientras yo buscaba a Squirt bajo cada roca y arbusto. ¡Shh! Gretch, déjame esculpirte. Tu cabello es del negro exacto de la mugre que encuentras bajo tus uñas. No vamos, al menos déjame cortarte un poco las cutículas, se me acaban muy rápido. ¡Mangui, yo! ¡Oh, genial! ¡Qué lindo de su parte caer por aquí! ¡Barum, bum, ching! ¡Oh, ya no es lo mismo! ¡Ahora, mis mejores amigos y mi querida bola de cera se unirán para convertirse en la más grande combinación de cera de oído! ¡Así! Squirt, esto es demente. Bola de cera, ¿esto es locura? Bola de cera dice que es completamente anormal. ¡Ahí tienes! Bola de cera, dices cosas muy dulces. Bien, Squirt se volvió loco. Oigan, ¿acaso todos son escultores chiflados? Sí, chiflado como una escultura de isopo hecha con uñas. ¡Mira esto! ¡Ja! ¡Bola de cera! ¡No! ¡No el isopo! Tengo que decirles que a pesar de que estoy cubierto con cera derretida, estoy impresionado porque los campistas liberaron sus habilidades artísticas. Gracias. ¿Qué te parece si te libero? ¡No! ¡Espera! ¡Miren lo que le hicieron a la pobre bola de cera! ¡Es la mitad de la bola de cera que solía hacer! ¡Ah! 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 ¡No! He escuchado que la cera se regenera, pero esto es ridículo. ¡Corran! ¡Sosten esto! ¡Es hora de esculpir con uñas! ¿En serio, Magui? ¿Cómo puedes esculpir con eso en este momento? Trabajo mejor cuando me inspira el miedo moja pantalones. ¿Bien? ¿Están listos para ser parte de una bola de cera colectiva? ¡Claro, Squirt! ¿Por qué no? Mira, hasta te hice un regalo para darle la bienvenida a Bola de Cera. Lo llamo Magui y Squirt cuando Squirt no trata de derretir a Magui. Tengo que trabajar en el título, pero ¿no es acaso algo único? ¡Ah! ¡Sí, Magui! ¡Es una gran pieza! ¡Es único! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo pié entendí muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también conozco chistes! ¿No ven la genioidolidad de mi cera? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, sí. Ahora me gustan las uñas de los pies. ¡Squirt! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Squirt! ¡Te salvaremos! ¡Iu! ¡El rescate más asqueroso de la vida! ¡Squirt! ¿Estás bien, viejo amigo? ¿Qué? ¡Vamos! ¡No puedo pasar por todo esto otra vez! ¡Hola! ¿Qué está haciendo esto aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Así que ahí estaba! Así que no fue la cera la que tomó control de tu cerebro. Era este cepillo de baño empujando tu corteza. Eso tiene sentido. ¿Qué es corteza? ¡Barbón! ¡Ching! ¡No! ¡En serio! ¡No puedo recordar qué es! ¿Qué es corteza? ¡Gracias por ver! ¡Hola chicos! ¿Qué hay de almuerzo? ¡Oigan! ¿Qué? ¡Es tan gracioso! ¡Ay no! ¡La peor desgracia de todas! ¡Ir al comedor con solo ropa interior! ¡Oigan! ¡La peor desgracia en realidad es muy cómoda! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Izquierda, derecha, izquierda otra vez! ¡Arriba y abajo y mueve el trasero! ¡Oh! ¡Muy bien, Maggie! ¡Muy bien, Maggie! ¡Mueve el trasero, derecha, izquierda! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Woohoo! ¡Nunca me había sentido tan libre y fresco! ¡Mmm! ¡Ajajaja! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Me pasó todo el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apresurante y vístete, Maggie! ¡Arriba nos está esperando! ¡Ah! 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 ¡Mi sueño increíble de estar en ropa interior solo fue un sueño! ¡Qué triste! ¡A menos que... ¡Ah! 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 Oh, sabía que la propulsión de gases arcoíris era demasiado buena para ser cierta. No importa, porque desde ahora, Magui solo irá en ropa interior. Recuerden, campistas, que bailen es en vano si sus traseros no están sudando. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¡Sí, sí, 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 sí! Hacia abajo, hacia abajo nos hagan. Oh, rayos, Magui cayó aún más bajo. Relájate, Gretch, ¿no sabías? Estar en ropa interior es la tendencia de hoy. Pero, Magui, tu trasero puede atrapar un resfriado. Oh, una infección. ¡Un resfriado de trasero, Magui! ¡Una infección! La idea vino a mí en un sueño, Squirt. Me cambió la vida. Nunca me había sentido tan libre y fresco. Bueno, me convenciste. Ahora la pregunta es, ¿cuál par debería usar únicamente? ¿Qué opinas? Ah, sí, sin duda alguna el par de carita feliz. ¡Se ve tan alegre! ¡Esto se volverá a una pandemia! ¡Debemos ponerle ropa a Magui inmediatamente! ¡Ropa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Ropa interior formal! Chicos, siempre he querido una fiesta sorpresa. Y hace poco tiempo que he querido una fiesta sorpresa de solo ropa interior. Solo ropa interior, or! Solo ropa interior, or! Estoy tan libre y fresco. Tranquilo, Squirt. Esto es por el bien de McGee. Una vez que vea las reacciones de las demás personas de su locura con la ropa interior, verá la luz. Solo ropa interior. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vean! ¡McGee está en ropa interior! ¿Acaso no les parece tan típico de él? ¿Querer quedarse con la diversión para él solito? Pues no, no pasará. Estar en ropa interior es la tendencia de hoy. Sabía que se sentiría fresco y libre, pero nunca imaginé que tan libre y fresco. ¡Todos a lucir su ropa interior! ¡Conga, conga, conga! Solo ropa interior. Espera, tengo una idea, Rich. ¿Y si escondemos la ropa interior de McGee? Ajá, piénsalo mejor un momento. ¡Ahora no podré sacar esa imagen de mi cabeza! Sí, pero tal vez haya una manera de entrar en la mente de McGee. Así que, ¿necesitas una forma de entrar en la mente de McGee, eh? Tengo el objeto ideal. Está en algún lado. ¡Ajá! Mi super aparato y va de sueños. ¡Qué emocionante! ¿Qué hace? Este bebé se meterá en la tierra de los sueños de McGee. Es totalmente seguro. A menos que te lastimen allí dentro. Si eso sucede, saldrás lastimado en la vida real. No me suena totalmente seguro. Hagámoslo. Campistas entrarán al sueño de McGee en un abrir y cerrar de ojos. Estoy tan libre y fresco. ¡Conga, conga, conga! Terminemos con esto de los sueños de una vez. Si no salgo de aquí pronto, nunca sacaré el hedor de Lake Button de mi cabello. ¿En serio tenemos que traer a Susie con nosotros, Gretsch? ¡Me asusta mucho! Yo tampoco quiero que esté con nosotros, pero nadie conoce mejor a McGee. Además, los tres buscamos lo mismo. Entren, póngale ropa a McGee y salgan. Nada de distraerse. Otra cosa, no le digan que está soñando o se romperá la continuidad del sueño. Y quedarán atrapados para siempre. Entendido. Bien, cuídense, campistas. Espera, ¿cómo que para siempre? ¡Guau! ¡La Tierra de los Sueños de McGee! ¡Donde ocurren sus sueños con ropa interior! ¿Ropa? La ropa no es necesaria en la Tierra de la Ropa Interior. Eso es lo que siempre dice el señor Calzoncillos. ¡La Tierra de los Sueños de McGee apesta! ¿Nos podemos ir? Debemos seguir con el plan. ¡El desfile de ropa interior de tres veces a la semana está comenzando! ¡Estoy tan emocionado! ¡Feliz día de solo ropa interior! ¡Feliz día de solo ropa interior! No, no, dejemos que el señor Calzoncillos se encargue de esto. ¡Al estilo del cañón de calzones! ¡Fuera de mi camino! ¡Me encantan los obsequios gratis! ¡McKee, tienes que vestirte! ¡Andar en ropa interior está haciendo que la vida de todos sea miserable! ¡Ah, Gretch, por aquí todos me llaman el señor Calzoncillos. Ni piensas que te voy a llamar señor Calzoncillos, ahora escúchame. ¡Lo siento, Gretch, tengo calzones en los oídos, no puedo escucharte! ¡Que comience la fiesta! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bien hecho, Gretchen! ¡Este plan se volvió una pesadilla! ¿Una pesadilla? Tienes razón, Susi. La única forma de detener este sueño es convirtiéndola en una abominable pesadilla anti calzones. Si hacemos que McGee le tema a su ropa interior, no querrá usarla de nuevo. ¡Gretch, me convenciste con la abominable pesadilla anti calzones! ¡Hagámoslo! Muy bien, esto haremos. ¡Uuuuh! ¡Un arcoiris de ropa interior, Gretch! ¡No puedo esperar para verlo! Solo faltan unos pocos pasos. Te prometo que no vas a creerlo cuando lo veas. ¡Ah! ¡Un cisne de calzoncillos! ¡Oh, todo aquí es tan hermoso! ¡Oh, deberías ver cuando las tuliparagas florecen! ¡Es calzontástico! ¡Ah! ¡Desearía poder verlo! ¡Mírenme! ¡Se ayuda a tuliparaga! ¡Deja de perder el tiempo, Squirt! Si sigues cambiando de forma, Maggie se dará cuenta de que esto es un sueño. Y nos quedaremos aquí atrapados para siempre. ¡Hola, Maggie! ¡Te presento a Utsila! Ah, mi nombre es Sr. Calzoncillos. ¡No! ¡Sinme calzón! ¿Qué es, Utsila? ¿Tú también cambiando de forma? ¿En serio? ¡Mire! ¡Soy una banana! ¡Esto no fue lo que acordamos! Ni plantea hacer esto una pesadilla siendo un dragón me parecía mucho mejor. ¡No! ¡No la ropa interior! ¡Sí! ¡Susy me aterra! Oh, quisiera estar en uno de mis desfiles de solo ropa interior justo ahora. Oye, niño calzón. Nosotros no somos culpables. ¡Ellos son los culpables! ¿Por qué? Deshazte de la atadura tan apretada que tienen sobre ti, venciendo a Susy. ¿Vencerla? ¿Usando solo esto? ¡Sí! ¡Tengo una idea al respecto! No tengo problema en prestarle mi ropa a Maquí. En serio, solo me gustaría que no soñara tanto con una hiedra pica-pica. ¡Me pica mucho el trasero! ¡Susy la! Podrás quemar nuestra ropa interior, pero eso solo nos hará hacerla más elástica. Porque nada puede superarla excepto la ropa interior misma. Maquí, olvídate de tu ropa interior y... ¡Ya traté! ¡Te encanta ser una Susy la! No se suponía que nos lastimáramos, ¿recuerdas? ¡No! Podrás quemar mis calzones, pero no vas a quemar a mis amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ríndete! ¡Eso me da cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tenemos que detener a Susy la! ¡Pero cómo! ¡Ayuda! ¡Oh, sálvanos, valiente guerrero! ¡Ja, ja! ¡Inhala, calzones! ¡No, no, 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 no! ¡Eres la peor pesadilla! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestro héroe en armadura! ¡Sí! ¡Creo que Maquí está despertando! ¡Eso nunca pasó! ¡No, ya no me hacías de solo ropa interior! ¡Mucho mejor! ¡Y la pesadilla de ropa interior se termina! ¡Oh, me encanta la libertad de solo estar en ropa interior! ¡Es gente tan libre y fresco! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Gracias!